¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Queen Mary's Script. En la parte anterior básicamente nos dedicamos a completar el refugio de Amane. Y una vez llegamos hasta la sala donde estaba ella, ella empezó a atacarnos y demás, así que no tuvimos más remedio que acabar con ella. Y no solo eso, sino que parece que Hisame en realidad no nos tenía rencor, solo era Amane. Y además aún tenía algo de vida, porque justo antes de irnos nos dio las gracias. Pero bueno, el caso es que rescatamos a la chica esta, y parece ser que la razón por la que Mary no quería saber nada de ella es porque ella y otro chico le habían dicho algo que le había sentado horrible. Entonces sí, en el pasado se supone que fueron amigas, pero ahora mismo, por culpa de esa cosa que aún desconocemos que es, Mary no quiere saber nada de ella. Así que nada, ya volvimos a nuestro cuarto y ahí Klos y Edmund tuvieron una pequeña discusión. Así que nada, llegó el día siguiente y Edmund había dicho que se iba a llevar hoy a Mary a algún sitio. Así que antes de avanzar vamos a desviarnos un momento para mostrar dónde estaba en realidad la rima del refugio de Amane. Creo que la partida sería esta de aquí. Vale, sí. Es muy simple realmente lo de la rima, pero hay que saber encontrarlo. Resulta que se puede entrar por esta pared. Y claro, aquí dentro tienes que hablar con la chica esta. Que en realidad lo que te pide es los pétalos de flor que estaban desperdigados por ahí. No sé si necesitas un número concreto o todos, pero el caso es que a mí me dejaba cogerlo directamente. Gracias. Finalmente podemos estar juntos. Dice Avergonzada de mi caballo andrajoso, mientras el tuyo es limpio y brillante, tal vez un día el mío pueda ser así también. Qué poema tan quejumbroso, Dios mío, es la primera vez que digo esa palabra. Vale, y ya está. Y aquí parece que es como una tumba, ¿no? Sí, sí, mira, aquí lo dice. Las flores florecen maravillosamente alrededor de la tumba. Y nada, esto es básicamente lo de la rima. Uy, me ha salido el bicho ahí. Así que ahora sí, vamos a volver a la partida principal. Que sería esta segunda. Vale, se supone que para avanzar normal habría que hablar con Edmund. Pero es que aquí hay un desvío hacia uno de los finales. Así que vamos a ver si primero conseguimos ese final y luego ya avanzamos el juego con normalidad. Algo me ha estado molestando desde hace algún tiempo. Clus y su tiempo en el circo, la persona que él menciona en su diario, ¿será Amanda? Tengo que saberlo por mi cuenta. Vale, así que tendremos que ir a hablar con Amanda. Eh, tienda de Amanda, sí. Uh, ¿qué ocurre? Vamos a guardar aquí en otra. ¿Amanda? ¡Amanda! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te dije que no podías entrar a mi taller sin mi permiso? Necesito hablar contigo. No tengo absolutamente nada de que hablar contigo, Mary. Tengo que preguntarte algo. Mary, solo vete. Ya lo has arruinado suficiente. Y yo no te he hecho nada. ¿Por qué estás actuando así? Eres tan estúpida. Honestamente, tengo que decírtelo. Tú arruinaste todo en el momento que tomaste a Clus y te lo llevaste a casa. Al principio pensé que sería divertido para Clus ir a una casa que nunca había visto antes. Una casa en orden que parece sacada de un drama de noche. Él estaría tan asustado que vendría corriendo de nuevo a mí. Eso era lo que yo esperaba. Y sin embargo, me equivoqué. Terminó hablando contigo. Y lo que es peor, terminaron haciendo un contrato. No voy a perdonar a ninguno de los dos. No es esa tu culpa. No hicimos nada. Además, tú... Tú lo tomaste y lo mantuviste aquí durante mucho tiempo. Oh, Mary. ¿Te dijo eso? ¿De verdad crees en una muñeca? Dulce y simplona, Mary. Te voy a enseñar ya que eres tan ingenua. Las muñecas mienten e inventan historias para salir adelante. Son seres estúpidos. ¿Cómo puedes decir eso si eres una fabricante de muñecas? ¡Eres de lo peor! ¿No crees para nada en ellas? No lo soy. De hecho, esa nueva muñeca que llevas a todas partes contigo... Él es el mayor fracaso de mi vida. ¿Habla de Edmund? Rezo por el día en que desaparezca de mi vista para siempre. Pero es tan persistente. ¿Por qué dices eso? ¡Detente! No entiendes lo mucho que ambos... Ambos parecen sufrir... Tanto. Ellos deben sufrir más por el bien de la humanidad. No pienses en mí como una villana, Mary. Pronto te darás cuenta de que hay demasiada gente en este mundo con la mentalidad de odiar a todos. Solo tienes que aceptarlo. Ahora bien. No me sigas. Si su pequeño grupo termina roto, no culpes a nadie más que a tu falta de desarrollo y confianza. No hay mucho que puedas hacer para que se mantengan los tres juntos. Pero entonces es solo cosa del karma. ¿Qué? ¿Acaba de desaparecer? Amanda. ¿Ella dijo cosas tan horribles de Edmund? No puedo imaginar lo que debes sentir en este momento. Si hubiera algo que yo pudiera hacer para hacerle feliz, así todos seríamos felices. Mary, ¿por qué saliste corriendo tan rápido? Acabo de ir a hablar con Amanda. Oh, ya veo. ¿Y qué dijo? Ella dijo que se iría a un lugar lejano y que te diera esto. Es que cuando Amanda desapareció parece que se fue junto a otro muñeco, pero no sé si habrá sido uno que creó ella o qué. ¿Una carta? Sí, ella parecía estar feliz cuando estaba escribiendo. Estoy segura de que debe de decir algo bueno. Ella escribió que yo era la mejor cosa que ha creado. Al parecer, ella está orgullosa de mí. Ella desea que encuentre la felicidad sin ella. Mary, ¿podrías decirme de nuevo qué tipo de expresión tenía? Estaba sonriendo y dijo un montón de cosas buenas cuando estaba escribiendo. Honestamente, ese hombre tiene que levantarse cada noche. ¿Cómo puede uno dormir cuando hay alguien haciendo tanto escándalo en la noche? Tienes razón. Clos, ¿estaría bien si vamos a tu refugio esta noche? ¿Qué? Siento que estaríamos mejor si vamos. En serio, supongo que está bien. Edmund, ¿vas a acompañarnos? Claro que lo hará, ¿verdad, Edmund? Sí, lo haré. Asunto arreglado. Mary, vámonos. Vale, y aquí estamos. A ver, Edmund, ¿tú me dices algo? Edmund, ¿no te estás divirtiendo? Pues yo... Yo... Necesito buscar algo que podamos hacer. O él se irá y estaremos separados. No quiero que eso pase. En este final, a Mary se le ve muchísimo más preocupada por los dos muñecos, ¿no? Edmund y Clos. A lo largo del juego no parecía que le importasen tanto, pero al menos en este final sí que está mostrando mucha preocupación por ellos. Eso me gusta. A ver, Clos, ¿me dices algo? Ve y juega, tú chiquilla mono. Gracias por el nombre. No me llames así. Sabes, me he acostumbrado a los familiares de aquí. Incluso este podría ser mi refugio. Podría venir aquí contigo y Edmund. Todos podríamos venir aquí. ¿No sería genial? Mary, ¿es algo malo? Claro que no. Necesito encontrar algo que hagamos juntos. Algo divertido que aleje nuestras mentes fuera de todo. O Clos nos pedirá que nos vayamos. Vale, pues a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tendré que hablar con la gente. ¿Estás feliz? No me dice nada más. A ver el perro. ¡Uf, uf! Todo es genial para todos en todas partes. ¿Estás feliz? Dios mío, todos me dicen lo mismo. Es un poco tétrico, ¿no? Es como parece que es todo un sueño y todo al final va a terminar mal. Dios mío, todos me dicen lo mismo. Mary, ¿cómo estás? Por fin alguien que me dice algo más. Ha pasado tiempo. Estoy bien. ¿Todos están contentos? Por supuesto. Así es como se supone que debe ser después de todo. ¿Van a estar los tres por aquí mucho tiempo? Bueno, ahora quiero jugar a las cartas con todos. Y luego después de eso, vamos a comer un poco de algodón de azúcar. ¡Oh, qué bonito! Cualquier persona estaría satisfecha con una vida así. Ve por ellos y vamos a empezar la diversión. Dios, es que en serio, parece que en cualquier momento nos vamos a despertar y todo va a haber sido un sueño. Es que todo parece demasiado feliz. A ver, Edmund, que quiero hablar contigo. Edmund, ¿no crees que este refugio es muy divertido? Claro. Vayamos a jugar a las cartas. Puedes burlarte de la habitación de Klos. Sabes, hasta incluso tiene su propio... diario. Edmund, vamos. ¿Estás bien? Será mejor si simplemente jugamos y nos divertimos. Será mejor para todos nosotros olvidar. ¡Klos, vamos! Vamos, Edmund, date presa o de lo contrario te quedarás atrás. Y ya está, así se queda. Ah, vale, lo paso rápido si mantengo la tecla. Sí, es que como he dicho, es el final de... Todo feliz, estamos en Chupilandia. Sí, lógicamente el final no va a ser así. O sea, viendo el final de Ringmaster Klos no me extrañaría si el final fuese un poco dramático, la verdad. Vale, pues esto era, básicamente. Ahora ya sí, continuaremos normal. A ver, dedicado a mis mejores amigos y todos los que me apoyaron. Qué ridículo era cuando yo era un títere y qué feliz soy ahora que me he convertido en un niño de verdad. Pinocho, vale. Anda, una imagen. El final tan feliz como puede llegar a ser. Sí, la verdad es que el nombre queda bien. Pues vale, ahora sí, nos toca continuar con la historia normal. Vale, sería esta de aquí. Eso sí, antes de continuar he de decir sobre la parte de Hisame y Amane, que al final no comenté nada. No me ha gustado mucho porque se me ha pasado todo muy rápido. Creía que iba a haber más diálogo, más drama, no sé, feels por todos lados. Pero al final ha sido como, hola, llego, te mato, adiós. No sé. Creo que aquí es uno de esos puntos donde se nota que este juego fue hecho antes que Ringmaster. Porque en ese sentido yo creo que Ringmaster sí que estaba más desarrollado. Quizás eso lo arreglen en el remake que están haciendo. Pero bueno, por ahora nos tenemos que conformar con esto. Bueno, iba a guardar, se acabó de cargar la partida. Vale, pues vamos a hablar. Pareces más irritado de lo normal. ¿Pasó algo? No pasó nada. No formules preguntas tan inútiles, mono. Gloss, cuida tus palabras cerca de una dama. Ay, están peleados, pelea de amantes. No estaba hablando contigo, Edmund. El día de hoy parecen más molestos que de costumbre. Espera, podría ser que ellos... Lo que sea que estés pensando, Mary, detente ahora mismo. Esa última frase ha sonado como, Mary, ya hoy no. Buenos días, Mary. Edmund, te ves más animado el día de hoy. Tengo algo importante que pedirte. Verás, me gustaría saber qué pasa con Amanda. Esta es la primera vez que él la menciona. Estoy sorprendida que le tomará tanto tiempo. ¿Pasa algo malo con ella? Muchas cosas han pasado entre nosotros. Ni siquiera sé si hay algo malo. Podría ser solo un sentimiento, pero quiero cercionarme. ¿Cercionarme? Será como asegurarme. Desde que he estado contigo, al fin pude regresar a su tienda, pero no pude hablar con ella apropiadamente. Quiero confrontarla y tener una conversación adecuada. Quiero preguntarle tantas cosas y saber qué ha estado haciendo después de tantos años. Siento que hay mucho de lo que me estoy perdiendo. Pero iré si es lo que deseas. Gracias. ¿Vas a venir, Klos? Haz lo que quieras. No me pidas que haga acciones tontas con ustedes dos. Pero, Klos, por favor. Solo ignóralo, Mary. Vayámonos. Se nota que Edmund es mucho más majo que Klos. No, hay que decir, Amanda no se merece a alguien como Edmund. O sea, Edmund es muy buena persona. Y no, una tía como Amanda no se lo merece. Ella no está aquí. Pero la tienda está cerrada. Ella debe de estar en casa si desea tomar el día libre. Mary, cuando encontraste a Klos, ¿Amanda estaba actuando extraño? No que recuerde. Creo que se dio cuenta que fue un error que te diera Klos. Ella ha empezado a moverse. Vamos a su casa. Vamos a la casa de Amanda. Así que esta es la casa de Amanda. Ella nunca me ha invitado aquí. Aunque no es como si yo la haya invitado a la mía. No ha cambiado nada. Vayamos un poco más cerca. Nunca había visto a Edmund tan triste. Incluso nunca había pensado que una muñeca podría hacer a esa cara. A ver, por aquí hay algo. Ah, una nota. Ah, y una... algo brillante hay ahí también. Has encontrado una rima arrugada. Dice... El fondo tan felizmente coloreado esconde mucho más que caras sonrientes bajo las deslumbrantes luces. Siento como si estuviese escapando. Eso es todo. Ah, o sea, que esta era la siguiente rima. Joder, pues la hemos encontrado súper rápido. Vale, mejor así, porque ya llevaba dos rimas que tenía que andar volviendo atrás porque me las había saltado. Así que mira, así todo más fácil. Has encontrado una rima de reanimación. Vale, entonces esta creo que es la cuarta rima. Solo quedaría una más. Joder, este juego al final va a ser más corto que Ringmaster, ¿eh? Pero bastante más. A ver, lo he guardado al final. ¿Qué tendré que mirar? A ver, primero voy a mirar las cosas brillantes. Rima de reanimación. Rima curativa. Y ahora esto. Esta foto... La he visto antes. Y también he visto a este hombre antes. Peter, ¿no? Ese es Peter. Esta imagen es la misma que la que Clos tenía el día que encontramos tu carta. Bueno, por supuesto. Peter creó a Clos. Déjame ver. Parece que fue tomada hace tiempo. Mucho antes de que yo naciera. ¿Los seres humanos pueden vivir tanto tiempo? Por supuesto. Mary, ¿no sabías eso? No he vivido mucho, pero sé que probablemente su conexión para hacer muñecas sea la razón. Supongo que los mantiene jóvenes. Me pregunto si realmente es así como funciona. Edmuth no parece saber mucho al respecto. Aún así, nunca he visto esa expresión en Clos. Él sonríe mucho. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? Esta podría ser la invitación a un refugio de muñecas si Amanda está en él. Mary, toma mi mano. O sea, que eso era una invitación, vale. Espera, Clos, ¿qué haces aquí? Hemos llegado. Así que, ¿este es el refugio de Amanda? Sí, es de Amanda. Aunque es un agujero en la historia. O los humanos pueden usar también los refugios, o Clos nunca me explicó eso. Hay un montón de cosas que no sé todavía, Mary. Vamos, quiero darme prisa y ver a Amanda. Está bien. A ver, antes que nada, Clos, ¿qué haces aquí? Clos, ¿qué estás haciendo aquí? No podía confiar en Edmuth para mantenerte a salvo. O, mejor dicho, para mantener a salvo mi futura piel. Por eso he venido. Gracias por preocuparte por mí tanto, Clos. Te preocupas más por mi piel que por mí. ¿Se supone que eso es una confesión o algo así? Tu elección de palabras es muy cruda. ¿Cómo es que antes eras popular? Es más como, tú tuviste una invitación para ver a Amanda todo este tiempo. Y la escondiste de mí. Por supuesto que sí. Desde el principio ella estaba interesada en mí. Qué desgracia para un niño sin amor. Ella nunca quería leer todas tus cartas. Aún así, ella trataba arduamente de dar todo su esfuerzo para que yo no la abandonara. No quiero escuchar a eso de alguien como tú. ¿Estás tratando de confesar tus sentimientos aquí? Se te da muy bien, Clos. En cualquier caso, he decidido quedarme. Ven, Mary, continuemos. Si solo ustedes dos pudieran ser más honestos, las cosas serían más fáciles para mí. Pero creo que incluso para las muñecas es difícil el mostrar su verdadero yo. Tener este tipo de epifanías a los quince años es preocupante. Oh, Mary tiene quince años, ahora lo sabemos. No sé por qué pensaba que era más joven. Creía que tenía como trece o algo así. Me pregunto cuánto tiempo me tomaría romper tus esponjosas orejas. Clos, no. Deja al perro. ¿Qué estás diciendo tan de repente? Clos, ya no estás en buena posición. Ten cuidado de no arruinarlo más. ¿Tú? Qué cabrón el perro, ¿no? Ten cuidado. Nunca he conocido a un perro de peluche tan molesto. Ten cuidado. ¿Me dice algo más? Ah, nada, me dice ya lo mismo. Vale. A ver, quiero ver esto brillante. Has encontrado una rima de reanimación. Vale. O sea, que de alguna forma parece que los humanos también pueden tener refugios. No sé si es que Amanda habrá hecho algún contrato o algo de eso. No sé. Vale, pues allá vamos. Esa la vacía. Creo que esto no nos va a llevar a ningún lado. A ver. ¿Qué está pasando? No de nuevo. No, no. No oscuridad. No, por favor. No. Parece que dice te quiero tanto que no leo lo demás. Hay una pequeña puerta aquí. ¿Hablas en serio? ¿Qué? ¿Se supone que eso era un intento de screamer? Eh, vale. ¿En serio? ¿Más oscuridad? ¿Qué es esto? Hay una pequeña puerta aquí. Hay un reloj roto adentro. ¿Viento? ¿Viento? ¿Se refiere a cogerlo o darle cuerda? ¿Has oído a lo lejos el sonido de una cerradura caer? Eh, vale. No sé a dónde estoy yendo. No sé a dónde estoy yendo. Esta habitación me parece familiar. Amanda. Mary, vamos a seguir adelante. Edmund, te sugiero que mantengas tu cabeza sobre ti. Le va a dar una hostia en cualquier momento. Eh, os he encontrado una rima curativa. Vale, aquí hay algo. Vale, los cuadros parece que no me dicen nada. A ver, quiero mirar una cosa antes. Vale. No sé si eso era para abrir la habitación de Amanda o era algo más. A ver, aquí sigue estando el screamer. Bueno, screamer entre comillas porque... Ah, mira, aquí hay otra puerta. ¡Oh! Hay una página de diario pegada a la puerta. Enero de... a saber cuándo. Escuché que el circo al que Peter suele donar ha recibido la apreciada muñeca que él ha hecho para Nicolás. Deben haberla robado. Pobre Peter. Él derramó su alma en esa muñeca. Aunque yo no estaba de acuerdo con él. Tal vez debería... La página termina aquí. Vale, ahora que hemos hecho... Esto quizás podamos ir por otro lado. De momento no hemos encontrado ningún... Vale, familiar. Tardaba mucho en aparecer. Venga, chicos, atacad. A ver, ¿cuál era mi arma? Ah, sí, vale. La cosa esta que se extendía. Rima curativa. A ver... Otra habitación. Hay una carta sin contestar en el suelo. 12 de noviembre de... Para mi querido Peter. Lo he logrado. He creado una réplica de tus queridas muñecas del oriente. Esas muñecas gemelas tienen esas caras llamativas. Tenía la esperanza de replicarlo en mi diseño. Si es posible. Me gustaría que les dieras un vistazo. Las he dejado en tu área de trabajo. Sinceramente, Amanda. Espera, espera, espera. Voy a leer esto otra vez porque me queda un poco rayada. O sea... ¿Eso significa que Hisame y Amane también las había creado Peter? Sí, ¿no? O sea... Por lo que dice, parece que las creó Peter también. O a lo mejor habla de otras. Has encontrado una rima curativa. O sea... ¿Eso significa que en cierta manera ellas y Clos eran hermanos? El candado está en el suelo como si alguien lo hubiera abierto para nosotros. ¿Sería eso lo del reloj? Sí, tiene pinta, porque aquí veo imágenes de relojes. Hay una vieja página de un diario. Parece estar desgarrada y arañada. 3 de abril de ta-ta-ta. Hay tantas cosas que deseo mostrarle y decirle a Peter. Pero él se ha encerrado en su trabajo. Me pregunto si es por lo de su hijo. El chico solo parece estar empeorando. Está haciendo una muñeca para él. ¿Realmente tiene que hacerla? En momentos como este quiero estar a su lado. Pero también quiero que me mire más. Para notarme más. Para elogiarme más. Para amarme más. Dios mío, está un poco obsesionada, ¿no? A ver, aquí parece que hay algo. Bajo la fotografía del hombre llamado Peter, hay un reloj roto. Mary ha aprendido malos recuerdos. Equipa malos recuerdos, sí. Vale, o sea que este era el arma de este área. Joder, pues hemos encontrado todas las cosas de este refugio súper rápido. A ver. Las cartas solo te esclavizan a malos recuerdos. Vale, voy a ponérmelo y en algún momento lo probaré. Y vamos a ver el reloj. Cuánto me sube de ataque. Me sube un punto más, igual que en el último caso. A ver, ¿cómo es esto? Ah, lanzar rayos. Espera. Anda, que rebota, ¿no? O sea, vuelve hacia mí. Es como otra especie de boomerang. Ah, curioso. Vale, voy a volver un momento donde el perro... Eh, no sé por qué me ha hecho daño cuando ya la había matado. Eh, ha sonado como algo abriéndose. Vale, ahora ya tenemos toda la vida. Y viendo el tiempo creo que lo vamos a ir dejando por aquí en esta parte. Supongo que en la siguiente ya nos dará tiempo a terminar el refugio. Porque por lo que estoy viendo no son muy largos. Así que sí, volvamos. Y nada chicos, pues hasta aquí esta parte de Queen Mary's Script. No os tocaría continuar la mañana en un principio. Así que chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Qué? ¿Qué pasa? Usted va a acorralarme, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Ah? Yo no soy más que un modesto actor mal pagado, pero... Pero yo no soy el asesino. Pero Powers, por favor, Dios mío, pero qué trocito de pan es este hombre. Nadie ha dicho que lo sea, señor Powers.